Es que la vencilla en mi corazón No me llamo, no me llamo, no me llamo No quiero que la duda no me llamo No me llamo, no me llamo Hasta la muerte Y sin los muertos amai Hasta la muerte, amarnos mal No me llamo, no me llamo 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 No te pierdas en el corazón No te haga más grande Es que te pierdas en el corazón Y de consagre No te pierdas en el corazón